Se dio un vuelvo a esto y el obidismo pues empezó a renacer y yo creo que ahora tenemos que trabajar en los niños, en la gente joven para que recuperen esta ilusión. Ahora ya conocen al Real Obedo en categoría profesional y ya van al colegio orgulloso de su equipo y es importante pues que también se puedan sentir un poco partícipes del Real Obedo asistiendo al campus. Yo creo que los niños pues se lo pasan bien, pasean el escudo del Real Obedo luego por todos los lugares y yo creo que es algo muy bonito para el club, para los niños y que está bien que se mantenga. Me quedo con esas dos cosas que dijo Marcos que es el año del 90 aniversario y es el primer campus que hace el Real Obedo en categoría profesional y creo que es algo bonito y que es el primer paso para que los niños sigan reyendo todavía más en el Real Obedo. Bueno, el campus es de primera, o sea, eso sin ninguna duda. Ahora, que el Real Obedo es de primera, pues claro que puede ser, pero queda muy lejos. Te lo digo de verdad que además yo creo que ya no sirvió de escarmiento lo que las cuentas echan en las cuentas de la lechera. Das por hecho que ganas en Bilbao y si ganas en siguiente, y vas a Bilbao y Palmas. Si ganamos al Córdoba nos metemos ahí, pero no contábamos con que íbamos a perder con el Huesca. Entonces ahora yo creo que ya estamos en sobreaviso. Vamos al campo de la llagustera, que creo que, bueno, solo hay que ver los números que tiene ahí. Si sacara los mismos fuera que en casa estaría líder. Así que creo que tenemos que ser muy humildes, trabajar muchísimo. Y ahora sí que quedan seis partidos. Hubo, yo creo que hubo alguna pequeña duda o alguna crítica o, bueno, algún pensamiento de si eran finales o no eran finales. Y yo creo que las finales son como jugar a los chavales este domingo. Lo esperamos todo lo menos. Y también entendió que era una final, los jugadores entendimos que era una final y se peleó hasta la estimación. Entonces sí que creo que ese es el camino que tenemos que ir.